Muchísimas gracias, estudio. Lo que estamos observando en estos momentos son las clínicas móviles que ya en las próximas horas van a estar partiendo en apoyo a nuestros hermanos del sur quienes están sufriendo el frío de las heladas. Y estamos con el ministro Aníbal Velázquez. Ministro, bienvenido a TV Perú. Coméntenos, ¿qué es lo que van a realizar el personal que vemos en estos momentos afuera de las clínicas móviles? ¿Y cuál es la atención que se va a brindar a través de estas clínicas móviles? Sí, nosotros estamos añadiendo a la estrategia que ya tenemos para enfrentar las heladas y friaje, estas unidades móviles, debido a que primero se ha expandido el frío, o sea, hay más zonas afectadas. Y además son pueblos bastante alejados, que inclusive están alejados de centros de salud. Entonces se necesita tener unidades móviles para que se acerquen a las comunidades. El personal de salud que ven ustedes está en la región de Arequipa y luego van a salir también a la región de Tacna. Ahora, así como estas unidades móviles, también tenemos en Puno, en Cusco, en Apurímac Pasco. Entonces quiere decir que lo que va a ocurrir es que estamos acercando los servicios a las zonas más alejadas y de más frío. En principio, lo habíamos comenzado primero con una estrategia preventiva de vacunación contra la influenza y neumococo. Luego comenzamos a dar recursos al gobierno regional para que puedan enfrentar estas heladas y friaje. Bueno, ministro, estamos nosotros ya al interior de una de las clínicas móviles. Vemos de que, por ejemplo, acá hay una máquina, lo que es odontología. Y son varias las especialidades que se va a trasladar. Así es. Lo que se está aquí preparando son servicios de atención especialmente para las infecciones respiratorias agudas, pero también odontología, ginecología y otros servicios más que requiera la población, porque son poblaciones alejadas, que no solamente se van a atender por neumonías o infecciones respiratorias agudas. En este momento tenemos 12 unidades móviles que están por partir a dos regiones, Arequipa y Apurímac. Luego, otras seis adicionales están partiendo el miércoles a Tacna. Y lo mismo está ocurriendo en Puno. ¿Cuánto es el personal, el equipo profesional que va a estar viajando? Porque vemos incluso a los médicos con las maletas preparadas y listas para partir. Eso es muy importante. Justamente estamos muy agradecidos con el personal de salud, porque ellos están comprometidos con poder también dedicar su tiempo durante toda esta temporada de frío. Entonces, por cada unidad salen como siete, siete profesionales que van a trabajar en cada unidad móvil. Ellos se van a ir trasladando a las zonas más frías, de pueblo en pueblo, acercando los servicios, acercando vacunas. Entonces, esto complementa la estrategia que hemos empleado. A los gobiernos regionales les hemos dado nueve millones y medio para que contraten más personal, para que en los puestos fijos, donde ellos ya tienen, puedan tener médicos y enfermeras que puedan dar atención para que hagan vacunación casa por casa. Pero ahora estamos añadiendo eso también. Brigadas que hemos ya enviado a las zonas de más frío, que están en este momento atendiendo. Por ejemplo, en el hospital de Yaviri, en Ilave, y también en la zona de Melgar, de Puno, tenemos más salud con 50 profesionales, donde todos los... Se está dando atención a la población que también está afectada por el frío. Pero además se le lleva servicios especializados y se acercan entonces cirujanos y especialistas para poder atender otras patologías también. Ministro, en este momento nos están viendo ya en el sur, en Puno. ¿Qué es lo que le diría a las personas, teniendo en cuenta que en los próximos se están partiendo ya? Bueno, lo primero que es un trabajo de todos. Es un trabajo multisectorial. Esto está dentro del plan multisectorial. Quiere decir que todos los sectores estamos colaborando. Estuvimos en Puno hace poco. Quiere decir que lo que necesitamos de la población es la colaboración también, en el sentido de que tienen que ir a vacunarse. Esa es la medida más importante. Pero además, nosotros lo que estamos haciendo es una estrategia que va acercándolos cada vez más cerca a los servicios donde ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Así que ya lo saben, en los próximos minutos ya estarán partiendo los profesionales de salud juntamente con las clínicas móviles como parte de la campaña cruzada contra el frío que viene impulsando el Ministerio de Salud. Esta era la información que queremos compartir. Adelante estudio.